Si alguien se inventa un coro que dice mentiras, entonces mejor no lo cantamos ¿Verdad? Nosotros cantamos cosas que son reales Y este coro dice que nada es imposible para Dios Así que si tiene alguna duda, alguna dificultad, alguna necesidad Aquí está el Dios de lo imposible Y hoy mismo Él puede darnos respuesta Aleluya Cantemos entonces Nada es imposible para Dios La lepra de Naman juró Nada es imposible para Dios El vientre de la ser y fruto dio A Lázaro resucitó A muchos Él sanó Solo tienes que creer Que nada es imposible para Dios A Lázaro resucitó A muchos Él sanó Solo tienes que creer Que nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios La lepra de Naman juró La lepra de Naman juró Nada es imposible para Dios El vientre de Naman juró El vientre de la ser y fruto dio A Lázaro resucitó Solo tienes que creer Que nada es imposible para Dios A muchos Él sanó Solo tienes que creer Solo tienes que creer Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Cantamos El vientre de Naman juró Bienvenido a este lugar Vamos todos a adorar Oh, manda el vientre de Naman juró 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 Adorar No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios, el Señor Y no, no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de adorarle, no No puedo parar de alabarle a Él Y no, no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de adorarle, no No puedo parar de alabarle a Él No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios, el Señor No hay santo como tu Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios, el Señor Y no, no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de adorarle, no No, no puedo parar de alabarle a Él Y no, no puedo parar de alabarle, no No, no puedo parar de alabarle a Él Pues Él me salvó, Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy, pues Él me salvó, Él me rescató Él me rescató, Él mi vida cambió No, no, no puedo parar de alabarle, no No, no puedo parar de adorarle, no No, no puedo parar de alabarle a Él No, no puedo parar de alabarle, no No, no puedo parar de alabarle a Él Aleluya Aleluya Tiene dos necesidades que quiere presentar delante del Señor O tres, o más Él está aquí y Él conoce nuestras necesidades Y Él conoce nuestro corazón también Y que pide el Señor de nosotros Él pide fe, dice que tengamos fe La Biblia dice que un corazón contrito y humillado El Señor no lo desprecia Así que si con humildad nos presentamos ante Él Él escucha nuestra oración Oremos por la petición que cada uno tiene Pero presentemos también la de nuestros hermanos Oremos los unos por los otros Y el Señor nos va a dar grandes victorias Amén Señor Jesús, estamos delante de Tú En el abarque Señor Para agradecerte mi Jesús Para reconocerte Tú eres el único Dios Grande, buen, fuerte Señor Y poderoso eres Tú No hay otro como Tú Señor Que merezca la gloria y la honra Sólo Tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Tu Iglesia reconoce el poderío que hay en Ti Señor Que no hay otro como Tú Que estás por encima de todo Dios Con esta fe que tenemos Y de conocerte Señor Queremos presentarnos delante de Ti Con nuestras peticiones Señor Con nuestras necesidades mi Dios Oh Dios necesitamos de Ti Dependemos de Ti mi Dios Necesitamos de Ti Señor Que respondas hoy Nuestras necesidades Nuestras peticiones Dios, mira cada uno de mis hermanos Cada necesidad La que conocemos Y las que no Señor Estamos delante de Ti Para alabarte Y glorificarte Sabemos Señor Que Tú has de responder En Tu voluntad Señor Mira cada hermano Que está enfermo Cada necesidad Que hay en los hogares En las familias Señor En nuestra iglesia en general En jóvenes En niños En nuestros ancianos Oh Dios Míranos hoy Señor Y ten misericordia de nosotros Escucha nuestra oración Señor Y respóndenos Hay todo poder en Tu nombre Jesús Gracias Señor Aleluya Pueden sentarse hermanos Bueno la Biblia nos habla de De un hombre que le pedía al Señor Que sanara Y el Señor sanaba Pero él siempre tuvo una enfermedad Y el Señor le decía Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad A veces nosotros nos sentimos enfermos O nos sentimos mal Tenemos alguna dificultad Pero eso no impide Que oremos por los demás Puede que este no sea El momento de mi sanidad Pero que si sea El momento de la sanidad De mi hermano De mi hermana ¿Verdad? Ustedes me escuchan Y hoy me he sentido otra vez Afectada En el aire que me falta La doctora dice que es normal Porque me falta el hierro Y el hierro lleva oxígeno Y el oxígeno lo necesitamos Para hablar Igual que para todo Lo demás que hacemos Entonces me falta Pero yo sigo confiando En el Señor Amén Yo sigo confiando Es bueno que tengamos fe La gente que pierde la fe Se muere Se muere No tiene esperanza alguna Y eso es triste Nosotros tenemos grandes victorias Por ser hijos de Dios Solamente la fe en el Señor Esa esperanza Nos mantiene vivos Así que si a alguien Le falta fe Le puede pedir a Dios Que le dé Y si alguien siente Que tiene poquita fe Le puede pedir a Dios Que se le aumente Eso se puede Está permitido Podemos hacerlo Amén Bueno yo quiero aprovechar Que tengo el micrófono En la mano Y pues no le he pedido El permiso al pastor Todavía Pero Es un anuncio De obra social Que tenemos Y queremos empezar A decirles de una vez Hermanos y hermanas Sucede que ¿Cuántos de ustedes Han pasado por una situación Difícil en su vida? Difícil económicamente ¿Si? ¿Y se acuerda De esos momentos difíciles Por los que ha pasado? De ese momento En el que usted No sabía Porque de verdad Metía la mano al bolsillo Y no había de donde Esos momentos pasan En verdad Llegan 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 a nuestra vida Y a veces cuando salimos de ellos Se nos olvidan A veces se nos olvidan Hay gente que olvida Que pasó por necesidades Y cuando tiene posibilidades Incluso se porta mal Con los que tienen necesidades Porque olvidan Que alguna vez Ellos pasaron por algo Hay otros Que cuando salen De la necesidad Se acuerdan mucho Y entonces tienen un corazón Para ayudar A quien está pasando Una necesidad Muchas veces Nosotros quisiéramos ayudar Pero no nos enteramos Que alguien necesita ayuda ¿Cierto que sí? Y a veces cuando nos dicen Uno dice Pero ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no me avisó? Yo hubiera hecho algo ¿Cierto? A veces pasa Entonces como esta iglesia Es una familia grande Les queremos anunciar Este año Vamos a hacer Unas recogidas De pronto Más constantes Que el año pasado De la canasta de amor Lo que llamamos Canasta de amor Que son elementos De mercado Alimentos Y ¿Cómo se llama? Sí, lo básico O sea, no son solo alimentos Ustedes saben que Los seres humanos No solo necesitamos alimentos ¿Cierto que sí? Los útiles de aseo en casa Por lo general Son cosas muy costosas Cuando alguien necesita También necesita esas cosas Entonces eso Se los decimos Para que lo vayan teniendo presente Porque en algún momento Les vamos a decir Hermanos Vamos a recoger Por favor colaborenos Y esperamos tener La colaboración de la iglesia Y nos ha surgido Una idea también Y es que Hay algunos hermanos Que sabemos Que no tienen dinero Para comprar sus tiquetes Para venir a la iglesia Ustedes saben Que es costoso Un tiquete solito Ah, pero son dos euritos Sí, pero cuando alguien No los tiene No los tiene Y quiere venir a la iglesia Y no puede Y en este momento Tenemos algunos hermanos Nuestros O simpatizantes Que quieren venir a la iglesia Y no puede Entonces quisiéramos hacer Pedir una donación De tiquetes También es una forma De ayudar, ¿verdad? Yo sé que Muchos de nosotros Tenemos ya nuestra Tarjeta del transporte Pero muchos Guardan tiqueticos Ahí por si de pronto En algún momento Se necesita Entonces si alguno De ustedes tiene Tiquetes que nos quiera Donar O si tiene en su corazón Comprar un carnet De tiquetes Y traerlo Se los agradecemos Y estaremos pendientes La hermana Liliana La hermana Milena La hermana Elizabeth Y la hermana Mariluz Ya empezó Mire, hermana Lili Bien pueda Empiece usted Vea, ya empezamos A recibir tiquetes Gracias a Dios Entonces si alguien Tiene tiquetes O quiere donar De pronto el dinero Para comprarlos Porque no los tiene También puede hacerlo Y nosotras los compraremos Y se los entregaremos A esos hermanos Con el fin De que puedan asistir A la iglesia Ese es el propósito Donarles Ya lo hemos hecho Antes Pero nunca lo habíamos hecho Desde aquí No públicamente Lo hemos hecho antes Que alguien nos dice Quisiera ir a la iglesia Pero no tengo Para los tiquetes Y ya lo habíamos hecho Entre algunos hermanos Pero esta vez Queremos avisarle a todos Para que todos tengan La oportunidad De participar Y ser bendecidos A través del dar Recordemos hermanos Siempre que es más Bienaventurado Dar Que recibir Amén Yo agitada Y encima hablo rápido Gracias a los que me avisan Que debo hablar Más despacio Entonces Estamos pendientes Por lo pronto La canasta todavía No la estamos recogiendo Pero si los tiquetes Usted esta noche O mañana Que va a pasar Por un agar Por una estación Acuérdese Que estamos recogiendo tiquetes Y lo que el Señor Le ponga en el corazón Puede traernos En tiquetes Y vamos a estar Muy agradecidos Y esos hermanos Que los van a recibir Van a ser bendecidos A través de su colaboración Amén El Señor los bendiga Les dejo con nuestro pastor Que Dios nos bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Dios les bendiga hermanos Gracias Quiero agradecer a ustedes Esta invitación Que nos hacen las damas Amén La verdad A veces no sabemos La sed que otros tienen Amén Pero estábamos en una reunión Con nuestros hermanos Del biuro administrativo El día Jueves Jueves Estábamos hablando De esta necesidad Porque aquí hay hermanos Que la verdad Quisieran estar acá Pero no tienen el momento Los recursos Para venir Un tiquete Amén Entonces Seguro que esto será De gran bendición Amén Y también Que estemos muy atentos Cuando hagamos La invitación A donar algo Amén Para nuestros hermanos Que seguro será También de gran bendición Yo agradezco Al Señor Por la iglesia Generosa Y Por las damas Que están encargadas También de De ayudar En estos En estos asuntos Con compañía De nuestros hermanos De la junta local Es un deber cristiano Amén Es un deber cristiano Así es de que es una Bendición Además de que es un deber Es una bendición Es una bendición Poder Ayudar Gloria al Señor Vamos a cantar Un cántico Antes de entrar En la reflexión De la palabra del Señor Les doy la bienvenida A todos A todos los valientes Porque necesitan Valentía y amor Para estar aquí hoy Amor a Dios Mucho frío Mucha lluvia Hoy hemos estado aquí Como bajo cero En este salón Mucho frío hoy Pero bueno Gracias a Dios Que aquí estamos Hermanos La próxima semana Viernes Sábado Y domingo Tres días de ayuno Aquí Amén Como usted Como usted los quiera hacer Si quiere hacer los tres días seguidos Le cuento que hasta la salud le mejora Es una desintoxicación muy especial Es una desintoxicación aún espiritual Porque se alimenta Amén Y en el cuerpo porque Es beneficio Descansa el cuerpo Amén Entonces usted Como quiera Tres días Va a ser los tres días seguidos Si no puede venir el viernes Venga el sábado A partir de las 9 y 30 Estaremos acá De las 9 y 30 Estaremos aquí todo el día Viernes, sábado Y el domingo también Si usted el domingo desea venir más temprano También Entonces Les invitamos A estar aquí En estos días Es un ayuno internacional Es decir En todo el mundo Colombia 40 países más Estamos unidos Unidos En estos tres días de ayuno y oración Por las misiones ¿Cuáles son las peticiones? Las peticiones son Que Dios Por la predicación del evangelio Alcance Podamos alcanzar Más personas nativas Amén Más personas nativas De cada país Entonces Esa es una de las necesidades La otra necesidad Es derramamiento del Espíritu Santo Necesitamos No uno Sino toda la iglesia Con esta experiencia especial De recibir el poder del Espíritu Santo De hablar en nuevas lenguas Y de vivir en el Espíritu Amén Entonces Esa es otra Necesidad Y la otra necesidad Es por todas las familias Misioneras Amén Son tres necesidades Creo que hay otra Mañana les estaré recordando Si hay otra Pero estas son las necesidades Que Por las cuales vamos a orar Amén Que el Señor nos dé más hombres Y mujeres Entregados a este precioso Evangelio Amén Cantemos esta canción Amén 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén, bienvenidos todos nuestros amigos en esta hora Nuestros hermanos francófonos, bienvenidos Amén Bienvenidos siempre A este lugar de adoración Amén Efesios capítulo 1 Versículos 3 al 8 Efesios capítulo 1 Versículos 3 al 8 Amén Dice así la Biblia Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos